El mundo puede abrazar Si te gusta el planeta de las mascotas Por supuesto tenés que tener Mundo Mascota El mejor producto gráfico dentro del universo Mascotero Así que no te lo podés perder Acá como podés ver Nos tienen presentes con la publicidad del programa Todo lo relacionado con el universo de mascotas Lo vas a encontrar en el mejor producto gráfico De este universo Que es Mundo Mascota Y si te gusta leer Y te gusta el aire libre Todas las actividades de recreación Podés hacerlo con la revista El Pato Todo lo relacionado con la pesca deportiva El camping, la náutica El tiro deportivo Y todo el trekking Lo vas a encontrar en la mejor revista Del mundo del outdoor Que es la revista El Pato Y nosotros vamos a pedir un matecito Va a entrar la productora La chica Trevor La chica Trevor La chica Trevor que nos está dando el matecito ¿Por qué? Porque lo endulzamos con la Estedia Trevor Endulzante natural Hermoso Gracias a la gente de Córdoba Que nos mantiene siempre dulces Acá nos endulzan la vida Porque tomamos mate ¿Con qué yerba, Rosy? Por supuesto con playadito No puede ser con otra Sino con la mejor Playadito, ¿eh? De establecimientos Levic Para todo el país Y el mundo Porque ya estamos cruzando las fronteras La mejor yerba mate De nuestro país Se llama playadito, ¿eh? Y ahora Ya que el momento del chivo Está finalizando Yo me lo voy a llevar Que me haga compañía Y vamos a ver ¿Qué está haciendo Andrea En este momento? ¿Vale? ¿Vale?